Va a subir a recibir el premio el señor Carlos Rimmer y Marcelo Bravia. Entrenada por José Luis Mengot, la hija de Wilfagors obtuvo 5 victorias, 4 en el plano clásico con 6 salidas a la pista. Entre sus triunfos estelares se destaca el gran premio Criterium Grupo 2 en la escala internacional, donde se consagró como la mejor dos años hembra. Se entregó el ministro de Turismo y Deporte, el señor Héctor Lescano. Gracias por ver el video.